Con múltiples beneficios para sus afiliados, el sindicato Empleados de Comercio sigue sumando inauguraciones. Sí, muy contento y feliz. La comisión directiva toda, ¿no es cierto?, orgulloso de poder haber logrado este predio nuevo para los empleados de comercio. Un predio de 1.200 metros cuadrados, 400 metros cuadrados de construcción, el cual en una primera etapa va a permitir que la afiliada empleada de comercio, que representa aproximadamente el 40% de nuestro padrón, pueda disfrutar este predio que contiene un gimnasio, que puedan realizar prácticas deportivas en una cancha de vole y fútbol 5. O sea, este era un viejo anhelo nuestro, el que la empleada de comercio también pueda tener un centro de recreación para ellas. Correcto, y ya está con las puertas abiertas, de disposición, esperando, fundamentalmente, específicamente a las mujeres mercantiles, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está abierta la inscripción, a que ellas quieran participar del predio, pueden inscribirse en Santa Fe 809, en la sede sindical, donde ahí iremos acomodando los turnos de acuerdo a la disponibilidad de ellas y a la disponibilidad del espacio, ¿no es cierto? Se suma al gran complejo que ya es conocido por todos, en Avenida Libertad y Ruta 12, a lo de Paso de la Patria, así que están culminando un año muy fructífero. Sí, por sobre todo el camping nuestro de Paso de la Patria, lo hemos transformado en un complejo turístico, por cuanto hemos podido realizar 10 habitaciones, todo amolada, digamos, para que el empleado de comercio, en su receso de descanso, de su trabajo cotidiano, pueda disfrutar de ese hermoso predio, el cual pertenece a nuestro gremio. Muchas gracias, José. No, muchas gracias a vos.